Hola, buenos días, mi nombre es Gerardo Vázquez Escobedo Estudio Ingeniería Mecatrónica, voy en cuarto semestre Y estoy haciendo un videoblog para la materia de Persona y Transcendencia de Vida El tema que yo escogí fue la de Dios diferente Escogí porque me interesó mucho el tema Estuve viendo el video, las diapositivas, estuve pasando todos los temas que había Y los que más interesantes se me hicieron fueron este, un Dios diferente y el de la fe Todas las personas que conozco de otras religiones Y, o sea, actualmente en la actualidad hay muchas religiones Y todas las personas a las que conozco de otras religiones Que yo le he preguntado, o sea, yo soy católico Y a las que yo le he preguntado que cómo, que por qué están en sus otras religiones O sea, con todo respeto, ¿no? Ellos me dicen que su Dios es mejor Que su Dios es esto, que su Dios es el otro Entonces, pues yo, a mi manera de pensar Me han invitado a ir a otras iglesias A otras religiones Y, pues, por respeto y porque me están invitando Pues, ha ido algunas, ¿no? Y he observado Y me he dado cuenta que realmente no hay un Dios diferente O sea, es el mismo Dios Todas las religiones adoran al final de cuentas a un mismo Dios, ¿no? Es el mismo O a mi manera de verlo es el mismo Que tienen ideologías diferentes Las personas de cada religión Pues eso sí lo Lo comprendo, ¿no? O sea, lo acepto Ajá Y, pues, el tema Se me hizo muy interesante Y lo relacioné en mi vida Porque he visto gente Que Que van a la iglesia y todo Y a la hora de Adoran a Dios y todo Y, por ejemplo, cuando ven a una persona en la calle Que necesita su ayuda O ven a alguien necesitado Realmente No los ayudan O A veces hasta los miran feo, ¿no? Entonces Pues eso Eso Que A qué conlleva Vaya Eso A mi forma de ver a esa persona que está necesitada Puede ser Dios Nada más que se te está reflejando en otra persona, ¿no? Está como Como la historia esta de De la que Según Llegaba una viejita a su casa A pedirle agua Y le dijo que no Que porque ese día iba a llevar Dios a su casa Que todo era para Dios Entonces Este era Dios Representándose en ella, ¿no? Y Y llegó otro Otro señor Igual Pidiéndole comida y agua Y también se lo negó Entonces Al final del día Esta señora Se quedó esperando a Dios Y Dios nunca llegó O sea Dios a como ella la esperaba Nunca llegó Pero realmente Se había llegado En las personas estas necesitadas Que le habían pedido su ayuda O que le habían pedido algo de comer, ¿no? A mi forma de pensar Y para relacionarla a mi vida Es eso Es así A como A como se lo estoy mostrando Un Dios diferente Realmente no creo que Que haya un Dios diferente Yo creo que son los mismos dioses Como ya se lo había dicho Es el mismo Dios Como ya se lo había dicho Representado de Diferentes formas Visto desde Diferentes Diferentes Perspectivas Desde Diferentes maneras de pensar Y así En cuanto a las clases Las clases en general Me han gustado mucho Porque el maestro Mi maestro es Luis Castro Ha sido Muy didáctico En todas sus clases Siempre se le ve con entusiasmo Siempre se le ve con ganas De enseñar Y de transmitir Lo que está diciendo Realmente Muchos dicen Que la materia No es importante Pero Hay profesores Que la verdad Que hacen la materia Pero en este caso Creo que Al profe ser Muy didáctico Que hace que Que participes En su clase Que abre foros Cada clase Para que tú participes Y desde tu punto de vista Creo que Creo que Eso hace que Te intereses más Por la materia Hace que Pongas más atención Y que Realmente entiendas Lo que estás viendo ¿Por qué? Porque pues Luego no vas a poder Contestar en el chat Lo que él te diga O no vas a poder No vas a poder En el foro Contar tu opinión Sobre Sobre lo que has visto ¿No? Sobre lo que trató la clase Y pues me parece Muy buena su forma Sus clases Me parecen excelentes Igual Estaba desarrollando Un asistente Virtual Que es igual Se me hizo interesante Que le pone empeño A A sus clases A su A su trabajo Vaya Que es lo que Lo que le importa Y pues Eso sería todo Eso sería mi video Muchas gracias Nos vemos